Hey, ¿qué pasa gente? Aquí en EverStorms en el Reto Gamer. Siento que el juego esté así, pero bueno... He deciros que he tenido problemas con el modo, he tenido problemas con el juego, este es el juego de Game Boy, esto ya va mejor. Y ahora Game Police, ya os contaré que me han pasado mil cosas, tengo la voz así de mal por pasarlo de putísima madre. He hecho cosas de verdad que os voy a contar en vídeos, que el domingo creo que vais a estar en iPad y Night War para... Para hablar en tu puto vídeo. Pues voy a estar así. Bueno, el Reto Gamer o Gamer 6 consiste en que tengo que hacer 20 guías en Tetris. Esta versión de Tetris ha sido validada por Dan Chaus, que me dijo que hiciese la de Game Boy, si no me valía la de Nash. Así que, allá vamos. Aquí. Aquí. No, mira, me he equivocado. Vamos a hacerlo así. Perfecto. Creo que eso también es otra línea. Muy bien. Vamos a dejar esto aquí, así. Esta aquí, así. Bien. Bien. ¡Jua! Cuánto palito quedan, sale allá. ¡Ah, mira la larga! en la linea? voy a intentar arreglar esto rapido bien a ver bien, joder que suerte no, no, no pero no me deja hacer nada venga ahora estoy jugando en el nivel 5 o 6 no he visto ni creo que estaba en el 6 nada, aquí voy a relajar un poco para que sea a ver bien bueno perfecto dos lineas, bien aquí bien esto entra aquí perfecto bien entro aquí perfecto entro aquí perfecto bien 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 vamos a empezar a rellenar porque si no todo se va a hacer infinito bien, perfecto, vamos a poner esto aquí, bien, aquí, aquí el cubo, esto aquí, bien, 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 aquí, bien, aquí, bien, en otra línea, no hay 21, vamos a conseguir el cetogamer, si chicos, bien, hasta que muera, bien, hasta que muera, hasta que muera, hasta que pierda, mejor dicho, no, mierda, me estoy poniendo nervioso, me estoy poniendo muy nervioso, bueno, 25 líneas, he conseguido 5 más de lo que había pedido Dani, bueno, aquí voy mi reto, Dani, tienes que hacerte, si, es que creo que en el Soulcalibur 2 no había, bueno, en el último Soulcalibur que jugaste, que es el 2 creo, que en el que sale, es decir, en el video sale Run, y también en el que sale Link, pero tienes que jugar, si no tienes un modo de historia, tienes que jugar unos 10 minutos, más o menos, 10-15 minutos, y tienes que jugar con Astaroth Boldo, o con Maxi creo que era, y tiene que ser con el arma de coña, y no para hacer agarres, es un poco cabrón, pero quiero ver cómo te las apañas, porque he visto que tienes una habilidad muy muy buena en Soulcalibur, así que, quiero ver y que veáis también eso, así que muchas gracias por ver este reto gamer, de verdad, lo siento, porque salgo hoy sábado, perdón, pero de verdad estoy ocupado, he estado haciendo cosas, estoy empezando a hacer unas cosillas por fuera del canal, que tienen que ver un poco con el canal, pero vamos, que si pasa algo yo os lo cuento, y bueno, muchísimas gracias por todo, por todo el apoyo siempre, muchas gracias por apoyar el reto gamer, y hasta luego.